El equipo de investigación de Cashco descubrió el verdadero costo del Día del Amor y la Amistad. Rosas 69, chocolates 22, osito 18, velas 12, tarjetas 6, champaña 36, total de 163 dólares más aparte del regalo. ¡De ninguna manera! Regresaron para investigar cómo poder ayudarte. Conclusión, regalarles todo esto a nuestros clientes. Compren Cashco y recibe. Rosas, chocolates, ositos y más. Todo gratis para la que adoras más. Cuenta con Cashco.